Hola chicos, aquí Carta de Cadera, continuamos con Overlord, nos quedamos aquí en la guarida de los medianos, y acordaos que he visto por ahí un saco de oro, que tiene bastante buena pinta, y vamos a saquear el lugar. En estos momentos, tenemos aquí un porrón de objetivos, tengo ya más de un centenar de esbirros, y de hecho va creciendo cada vez más, y tengo ya 1.400 y pico de oro, lo cual no está tampoco nada mal. Vamos a ir por aquí, a ver si puedo conseguir... Parece que a esos dichos inmundos no les gustan los medianos, reconocen a los suyos. Bueno, se han matado un poquito entre ellos. A veces cuando yo aprovecho, y utilizo la horda para hacer así, que me abran el cofre, y me cojan el oro. Ah, vale, cada vez que se enciende la luz, salen más medianos, vale. Entonces dejo un par atacando a estos, que revienten la guarida, espero que no puedan salir más. Vale, no sale ninguno. He visto que me cargaba ahí con la lanza, así que he preferido no arriesgarme demasiado. ¿Nadie por aquí? Perfecto. Este saco de oro es mío. Voy a hacer que saquen un poco por aquí. Estoy viendo aquí más cofres. El oro para mí, más cofres. Muy bien. Uy, ese que se me ha quedado de IP. A ver, ahora tengo 1684. Vamos a ver cuánto oro me da. Ahí estoy viendo el saco. Ahí está abierto. Ni siquiera hará falta que salga de la guarida, porque ya tengo un punto de transporte cerca. Ahí está. Espero y... Recordemos, 1600... Bueno, digamos 1700, ¿vale? Para redondear. No está mal. No es gran cosa, pero... Lo aceptaré. A ver qué tienen por aquí. Voy a ir por aquí. Destrozaré la guarida. Y haré que abran la compuerta de ahí. Ah, pensaba que había un troll. Tiene que usar esa rueda. Parece que esos medianos dicen que Melvin nos va a zampar. Caray. No quiero acabar en su tripa. La dieta de Melvin cada vez se amplía más, ¿eh? Gracias, de verdad. Rueda por los medianos, ¿no? Están huyendo. Ni siquiera me están ayudando en la batalla. Pues los mato yo. Encima que los libero ni siquiera me ayudan. A ver, algo más por aquí. Aquí me he quedado una guarida por reventar. Nada útil por aquí. Vale, si no me recogen aquí, pues porque ya están con lo mejor que hay. Ahí no estoy viendo ningún cofre. Voy a ir primero por aquí, que estoy viendo que está más verde. Menudo ejemplar. Vale. Hombre, desde luego, comérmela no me apetece nada. Así que, sí, vamos a destrozarla. Voy a enviar algunos esbirros para liquidar a esos. Y otros tres para que se lleven esto al portal. También voy a reventar las salidas. Ya está, si no me van a salir más medianos. Y lo bueno del objeto que hemos encontrado ahora es que me permite aumentar de nuevo el tamaño de la horda. Es decir, ya no os podré llevar solo 10, sino que aumentará a 15. Además, como está en línea recta el portal, fijaos. Ahí puedo ver el objeto aún. Aquí mismo ya voy a poder sacar los 5 esbirros extra. Solo tengo que esperarme un momento. También que sepáis que puedo, cuando tenga los hornos de fundición, puedo fabricarme más armas y armaduras mejores. Se fabrican de un método bastante particular en el juego. Puede controlar 15 esbirros. ¡15! El doble del número de neuronas que tiene una oveja. Ah, bueno, saberlo. Ahora me tengo que esperar que los 3 esbirros se me reúnan aquí. Y se nota, ¿no? Podéis ver ahí el orden jerárquico. Parece que algún mediano patoso ha roto la rueda. Tiene que encontrar los rayos que faltan para comer. Eh, seguro que puedo hacer algo con respecto a... A ver, por aquí. ¡Tesoro! Si veo que lo de arrastrar no me ha salido muy bien, ¿qué digamos? Se me han despertado. Bueno. Ahí, en un momento. Estoy viendo aquí unas piezas de equipo que les pueden ir bien a los novatos. ¡A por ellos, venga! ¡Oh! Ya hemos encontrado una de las... De las ruedas esas que hacía falta. Un esbirro ya bastará para llevarla. Creo que por aquí hay cofres, pero también hay ratas. Así que hay que matar primero a las ratas para poder coger los cofres. Vale, esto bastará. Veamos qué más tenemos por aquí, que estoy viendo ahí algo iluminado. Vale, ahí me sale. Ya tengo una de las dos que me faltan. ¿Dónde está el esbirro que me falta? Ahí está. Vale, veamos. Ahí ya he destrozado. Por aquí no he pasado, porque si no esto ya habría salido. Ahí está la que me falta. Y aquí además es una que yo no puedo entrar. Y tengo que usar la horda directamente. A ver. Empezamos con este. Luego vamos a ir a por este de aquí. Adentro. Uno que coge la vara. Se me está haciendo un poco raro porque cada vez que se me divide el grupo, se me pasa el control a uno de los que están sueltos. Ahí está. Y ese es el último. Vale, ahora solo hace falta girar la rueda. Ahora que ya está completa. Ah, esto es lo que os comentaba. Hay veces que necesitas una cantidad concreta de esbirros y no que por más esbirros, antes se va a abrir. Empujad, venga. Casa de los medianos, dos. Bueno, no sé si es un dos o una zeta. Podría que es un dos. Hay tantas cosas por destruir en tan poco tiempo. Me parece que uno de mis esbirros se ha puesto una rata por sombrero. Hemos encontrado la guarida. Cuidado, que no se pongan en alerta. Si no, dentro de nada los esbirros estarán hirviendo en una cazuela. Qué pocos selectivos son los medianos con la comida, en serio. Se comen cualquier cosa. Voy a mandar a las ratas. Ah, claro, yo por aquí no puedo pasar. Ese se me ha colado. No debería de haberse ido solo. La idea era... Vale, se han cargado las ratas que quería liberar para atacar a los medianos. Mis esbirros están sedientos, sedientos de cargarse cualquier cosa. Vamos a liquidar a estos primero. Más o menos con esto. Los esbirros se me meten solos en peleas uno contra uno, que no deberían. Me he perdido dos más de los armados. Luego ya bajaré a saquear. Ahora lo que me interesa es liquidarlos rápido. Así que sin más dilación, al ataque. Venga, venga. Ahí. Veo que han aprendido. Ahora ya no van de uno en uno, sino que van de dos en dos. Ah, espérate. Ahí estoy viendo a uno de esos. Vea. Mediano a la brasa. Aquí no parece que haya nada que puedan saquear para equiparse. Ahora sí que voy a aprovechar y sacarlo de abajo. Este, por ejemplo, es un cofre que no se ha abierto. No sé por qué. Me falta un cofre que no se ha abierto. Este también. Vale. Me falta un esbirro. Ahí está. Vaya plato. Vaya plato. Como el triple de grande. Como el triple de grande. Que el mediano. Ahí está la comida. Solo tengo que encontrar el modo de abrir la puerta. Y esa comida ya será mía. Me imagino que estos dominan el secreto de hacer que cualquier cosa sepa pollo. Por lo que he visto. Ahí las ratas. No creo que baste con esto. Para matarlos. Porque seguramente hay que abrir los textos de ratas de ahí al fondo. No sé yo si estos chef me van a dar algún problema. Nada, que me van a dar problemas. Me ha matado uno. Bueno. Cuatro grandullones. Esa que les triplica el tamaño. Un sacrificio. Bueno, yo creo que más o menos. La pérdida ha sido un poco válida. Anda, mirad. La coraza se la lleva. El esbirro recién salido. Voy a hacer que rompan aquí los barriles. Para conseguir más equipo. Ahí. Espadas y cosas así. Aquí no parece que haya nada. No voy a reventar lo de las ratas. Porque si no me van a servir. Ahí está la comida. Que la muevan los esbirros. Sí, sí. Pero antes de eso. Saqueadme la despensa. Que estoy viendo que aquí tienes mucha cosa. ¿No? Vale. Estoy viendo que ahí hay unas cuantas piezas. Que creo que puedo aprovechar. No, no puedo aprovecharlas. Bueno. Venga, sigue tirando. ¿Y estos? Si deja la comida por aquí, señor. Nosotros la llevaremos a Harana. Claro. Esa comida le proporcionaría una cantidad de ánima importante, señor. ¿En serio? Vale. No, que va. Moriréis por mis esbirros. No vais a traer tanto ni de coña. Ahí está. Alguien se ha dejado un ánima. Bueno, no ha estado mal en el botín. Hemos conseguido un saco de oro. Bastante grandote. Nada de gran cosa, pero... Ha estado bien. Y también hemos conseguido una cantidad de comida que no está nada mal. A ver, he dicho que nos iba a dar una cantidad importante de ánima. Tenemos 189. Veamos cuánto nos da. Bueno. Unos 50 esbirros. No es gran cosa, realmente. Esto lo puedo conseguir yo en nada, en 20 minutos. En fin, chicos. Dejo aquí el vídeo, ¿vale? Hemos conseguido ya el botín. Para el próximo intentaremos ver ahora si nos podemos colar en la fiesta de Melvin. Me imagino que ahora que ya hemos saqueado esta zona de aquí, pues nos dejarán. Y si no me dejan, pues iré al castillo de Harana. Y veré a ver qué está pasando allí, ¿vale? Y nada, chicos. Dejad abajo en los comentarios qué hubieseis hecho vosotros, ¿vale? Yo os recuerdo que voy a seguir el camino malvado, ¿vale? Oscuro. Y es por eso que me he quedado con la comida. Pero bueno, siempre está bien saber qué haríais vosotros en esta situación. Y nada, chicos. Dale like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal.